Y así empieza el episodio número 18 Día 174 Están pasando pocos días entre episodio y episodio El episodio pasado no hablé No me pareció relevante Pero este sí me pareció importante Porque en este estoy en King's Landing Y hay un torneo Y un festín Entonces me parece como una Muy buena oportunidad para presentarme Con toda la nobleza de Westeros Y conocer un montón de personajes Están En King's Landing está Tewi Lannister Flemen Braggs Tephor Swift Harry Swift Selma Blackspears Dennis Plum Lord Ronald Crackhub Ok Pero cuestión es que hay un torneo acá Si mal no recuerdo Yo soy nivel 22 Ah subí el director Me dijera que era hasta el punto Y estaba pensando entre Creo que si iba a tener que tener fuerza 24 Para los arcos que tienen Power Brow más 8 Que tienen acá Así bien Voy a sacrificar Porque al final Me exige el personaje Va a tener que pelear Y mi party Ah mira Acá uno está bastante temido Tienen bastante toqueteadas las personas No voy a leer ni a ninguno Por un par de Tiempo Bueno Tengo Ir al festín No me dejan Porque obviamente No Nadie me conoce Nadie Voy a leer Para que veréis Las armaduras Había una armadura La que vi ahí En El roca dragón En el hull Había una armadura Estaba re buena Tenía plan En ese momento Pero igual podría tener Una armadura A ver Se pactó Está Kaul El primero Lo problema es que Kaul Es más fuerte que yo Y si yo peleo Contra Kaul Creo que pierdo Bueno Primera vuelta del torneo En Desembarco del Rey Dos equipos De siete fighters Cada uno Cuatro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, durísimo No, perdí el torneo de desembarco de atrás Ya sé, no fue Nah, chau Malísimo Está reemocionado Igual como viene la parte Claro, no estamos re mal Por ahí hubiera ganado el torneo si hubiera descansado un toque Y tengo que volver Pero bueno De estas cosas se aprende Qué onda Qué onda Bueno, pongo uno de estas acá Eh, nada, hemos creado un poco Tools y en la base de micro Tools y en la base de micro No se le ocurra ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora vamos. Hasta que no se recupere el brindo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No había armaduras acá Voy a ver qué puedo hacer acá Pulse into metal 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 ¡Gracias! 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 Había quedado toral. ¡Suscríbete! 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 Hacemos un toque Estoy comprando menos de 100 No, no, no No, no, no No, no, no Ahora mi pregunta es si podía hacer campamentos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ir a Tumbleton. Lo más rápido que puedo terminar el episodio en Tumbleton. Qué bueno. Y te barres. Y te barres. Quieto. No,ONEYPete. ¡Vamos. !!! Sí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!